Música 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 Ayer te vi Cuando comenzabas tu día Te levantaste Sin tan siquiera orar a tu Dios En todo el día No hiciste una oración Es más Hasta por bendecir los alimentos Se te olvidó Eres muy desagradecido con tu Dios Y eso me agrada Me encantas También me encanta La enorme flojera que demuestras Con lo que se refiere a tu crecimiento espiritual Eres un enano espiritual Ya que rara vez lees la Biblia Y cuando lo haces Estás cansado Te das sueño Y agarras la Biblia de almohada Oras muy poco Y a veces cuando lo haces Ni siquiera tú te entiendes Lo que estás diciendo Ya por cualquier pretexto Falcas en los servicios De los martes De los viernes Y antes Ni siquiera eras dominguero Y ahora ni los domingos Quieres Y no se diga Cuando vienen Y te piden colaboración Para evangelizar Ofrendar Ofrendar Y no hablemos De diezmar Eres de los míos Condenadote Oye Pero que bien nos la pasamos Eh Mensito ¿Y qué tal con aquellas revistas De tantas X Por el internet Y por la televisión Y esas cosas Que tú ya sabes Pero ¿Sabes qué es lo bueno De todo esto? Que solamente te la pasas Lastimando a tu Dios Y yo nada más Lo disfruto Te veo Como nada más Te metes en tus cosas Te metes a ver La pornografía Te metes A ponerte de borracho A tomar Y no mides Las consecuencias ¿Y qué tal con aquellos Espectáculos en vivo? Y aquella noche De debilidad Con aquella personidad Tú ya sabes Lo disfrutaste ¿Sabes? Me gusta verte así Borracho Mariano Pasado de cosas Pero lo que más Me gusta de ti Es que no te arrepientes De nada Pero cuando te empiezas A portar bien Me desagradas Pero no te preocupes Siempre habrá Otra oportunidad ¿Es que no he dadoSE? No te preocupes 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 Qué claro No te preocupes Amén espiritualmente, que no creo que vas a cambiar. Si tan solo lograras que matigieras a tu Dios, habrías asegurado tu alma. Eres joven, bonita, pero sin oración. Es como que si tú me llamaras, no te has dado cuenta que el pecado está adueñado de tu vida. Eres joven, y eso es bueno para mí, porque necesito gente joven, así como tú, te prestas. Entonces, anda, y me traigo más jóvenes como tú. Más que nada de ti. Muy pocas veces tengo que tentar. Tú buscas los momentos adecuados y te expones a situaciones peligrosas. Es más, hay veces que me haces unos servicios tan increíbles como cuando le das manos de libros a los niños, cuando le recomiendas cualquier tipo de revistas, cuando le recomiendas también algún programa en el internet, o cualquier tipo de droga. Son tan receptivos que fácilmente te dedican. Me encanta que cuando los niños están inquietos, en vez de ponerlos a leer la Biblia o a orar, no mandas a ver videojuegos. Y claro, por eso, te lo hago así. Tantos años. Y sigues como al principio. ¿Crees? No tienes nada que cambiar. Mira, ignorante, Dios te ama y tiene grandes planes preparados para ti. Pero tú, que eres tonto, ¿verdad? Me has cedido por esas clases. Y yo, voy a hacer que digas un verdadero infierno en mi vida. Y así, estaremos juntos para así. Esto realmente va a doble a tu Dios. Con tu ayuda, yo voy a lograr demostrarle a tu Dios quien es la que verdaderamente gobierna tu vida. Sigue así, guapa, con esa vanidad. Chuleándote, madulándote, me me espejo por horas y horas. Te quitas tu vestido y te pones sozo. Ya te laces y te enchinas el cabello. Te pones tu maquillaje. Ay, Dios. ¿Y crees que eres muy guapa? Pues sí lo eres, porque tu creador te hizo así. Pero en vez de darle la gloria a él, me la das a mí. Así que sigues. Igualita. ¿Sabes por qué? No te das cuenta, pero me has cedido tu existencia. Yo soy el de lo que se dice. Que solo viene a malo. A andar y desolir. Amigo, amigo. Cuando tú vienes a los decesos, caberías de vientes, esa clase de lugares donde yo estoy. Caberías de compañías, esa clase de amigos que se dicen ser tus amigos, y no lo son, porque te llevan a los lugares donde yo estoy. Caberías esa clase de actitud, esa clase de comportamiento que tienes, que en todo me tienes a echar la culpa a mí, con tus amigos, pero tú nunca te echas la culpa. Pero son hipócrita. No te levantes de nada, pero a mí me quieres decirte un poco. Si te entregaras realmente tu vida, al que dices realmente ser tu Dios, así vivirías muchos años. Como la tierra, el espíritu se cuida. Pero no. Prefieres hablar como el ídolo del momento. Vestirte al amor. Aunque no te acomoda, prefieras hacer. En todo quieres inmediato. En todo quieres hacer. Te gusta agradarte a ti mismo. Y yo hago lo mismo. Me agradas, me encantas. Pero no te confundas. Porque aún te odio. Te detesto. ¿Y sabes por qué? Porque tu Dios ha preparado un lugar horrendo para mí. Y no me quiero ir solo. Si te busco. Es por esa enorme desobediencia que tienes. Y haces quedar en ridículo a Jesucristo. Si recibes una carta. De parte mía. Aquí está esta silla. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. En cualquier momento. Estamos en la postproducción. Hermano, ¿estás nervioso? ¿Cuáles son las últimas palabras antes de pasar al escenario? Que Dios nos bendiga. Hermana, ¿ustedes sientes nerviosa? No. Lista. ¿Lista? ¿Y usted, hermana? Lista. ¿Más bien pintada? Hermana Penélope. Lista. Yo no sabía que usted se pintaba así, pero ¿cómo se siente? No, bien, bien. Bien, ok. Yo la vamos a... ¿Para, para? Ok, para. No, ahí está. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Libre para correr. Libre para correr. Libre para correr. Libre para correr. Libre para correr.